Atención Cuba, tú sabes quién yo, Trabujo. Atención Cuba, tú sabes quién yo, Trabujo. Atención Cuba, tú sabes quién yo, Trabujo. Yo soy el tipo del año, tú lo sabes, ven pa' que tú veas, que no hay truco, no hay casualidad, esto es Trabujo. Camina pa' que veas, que aquí no hay truco, no hay casualidad, soy el Trabujo. Que puedo ver la receta, no te metas si no sabes, el sol es rayar la yuca, para comer el cazare, te encuentro el alma de Aragón. La píada de Aragón, la bomba de muñequito, delirí su corazón, la raíz de la mano, la parte buena del truco, combinación de barbán, rumba de maya Trabujo. Camina, mano pa' arriba, tú sabes quién yo, Trabujo. Camina pa' que veas, que aquí no hay truco, camina pa' que veas, que aquí no hay truco, combinación de barbán, rumba de maya Trabujo. Camina pa' que veas, que aquí no hay truco, te puedo ver la receta, no te metas si no sabes, el sol es rayar la yuca, para comer el truco. Disciplina. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Arriba, tú vamos! ¡Aplausos!